Amigos de Sol y Luna, bienvenidos a un programa más. Nos encontramos en la Ciudad de México, en Reforma. A mis espaldas se encuentra el Auditorio Nacional, que acaba de festejar las lunas del Auditorio, pero esa es otra historia. Estuvimos con Alex Zubago, que está participando con Laura Pausini en La Voz México. Una entrevista muy exclusiva que nos dio. Ahí platicamos muchísimas cosas de su nuevo disco, de lo que está haciendo con Laura en La Voz. Ya lo estamos viendo los domingos en este programa. Y bueno, estuvimos también en la inauguración de La Mansión, este restaurante en el Centro Histórico. Muchos invitados, estuvo muy rica la comida. La pasamos muy padre. Y nos fuimos a ver el microteatro. Este lugar está increíble. Ves muchas obras en poquitos minutos. Platicamos con varias celebridades que estuvieron invitadas a ver las obras que hay ahí. Y los premios Vandamax estuvieron buenísimos. Todo el ámbito grupero se dio cita a este gran evento. Tercera entrega de premios Vandamax. Así que comenzamos. Esto es Sol y Luna. Y síganos todavía en Twitter, arroba LuisCarlin, arroba Sol y Luna TV. Y vean nuestro canal de YouTube porque ya están subiendo todos los programas. Así que comenzamos. Estamos llegando a la inauguración de este restaurante, La Mansión, aquí en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Nos encontramos con Luis Reyes, que es el director de Marca de la Mansión. ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Buenas noches. Platícanos un poquito de la inauguración de este maravilloso lugar. Quedó increíble. Sí, muy bien. La verdad es que es un diseño nuevo para la marca, que es algo moderno, que necesitamos renovar las unidades y creo que este es el modelo que nos va a funcionar. Oigan, ¿están festejando ya cuántos años? 57 años en este mes. Esto inició desde 1957 y somos 30 unidades que actualmente funcionan con mucho éxito. Perfecto, pues seguimos disfrutando de este maravilloso lugar. Oigan, platícanos un poquito qué es lo que vamos a poder disfrutar el día de hoy en la inauguración. Mire, hoy preparamos unos deliciosos bocadillos. Traemos unos bocadillos fríos como un crostini de queso de cabra, unos espárragos envueltos con un salmón curado. Pero bueno, esto es porque es el día especial de la inauguración, pero dígame, si yo vengo un día a cenar, ¿qué es lo que me recomendaría pedir? Nuestras tradicionales empanadas de carne, muy argentinas, el jugo de carne delicioso de la mansión, esto y por supuesto sus cortes de carne. Ya me dio hambre, chef, así que ahorita vamos a probar estas delicias que nos preparó. Muchas gracias. Para servirles. Me encuentro con los señores José y Rocio del Cojo. Gracias por la invitación, muy bonito lugar. Muchas gracias. Platícanos un poquito del lugar. A ver, la marca es tradicional ya en México. La situación es que este es un concepto nuevo de la mansión. ¿Por qué lo es? Porque la idea es atraer a gente más joven. Generalmente no sé si lo ha visto que los restaurantes tradicionales de la mansión es gente un poco mayor. Entonces, esto es lo que se busca en este restaurante, la forma del restaurante, la arquitectura del restaurante, para ubicar a gente más joven y abrir ese espacio. ¿Por qué elegir el centro histórico? Es un lugar donde todos los días hay una sorpresa y todos los días hay algo nuevo para conocer y para compartir. Entonces, invitamos de corazón a la gente que se animen a estar en el centro, a caminarlo, a vivirlo, porque es una experiencia única. Oye, está bien bonito y con estos lugares que nos están abriendo, muchísimo mejor, ¿no? Pueden venir a dar la vuelta con la familia, se ven a comer o a cenar y la van a pasar muy rico. Pues, muchas felicidades. Seguimos en esta gran inauguración. Gracias. Me encuentro con el señor Miguel Torruco, que es el padrino de honor de esta gran inauguración. Pues, estamos muy contentos por este nuevo logro para la industria restaurante y turística de la gran capital del país. Así que la Ciudad de México cada vez está más despierta y espera a más turistas, tanto nacionales como internacionales. Perfecto. Pues, muchísimas gracias. Seguimos aquí en esta gran inauguración. Me encuentro ahora con Bernarda del Coco en el área de la terraza, que es como para más chavos, para disfrutar, ¿no? Sí, claro. El área de fumar. Pero, además, esta mansión es para más chavos, porque este concepto es de 35 a 45. Y más la terraza, todavía más chavos. Oye, podemos encontrar, no sé, igual el fin de semana, algo como DJ, alguna variedad, pero igual lo inventamos ahorita, ¿no? Podría ser. Pero, además, tenemos las pantallas, la música. Aquí adentro, en el restaurante, hay una pantalla gigante que baja. Entonces, sí tenemos como muchas opciones para divertirnos de 35 a 45. Oigan, pues, yo ya regresé a la barra de comida y como el chef me recomendó las empanadas de carne, yo me voy a quedar aquí comiendo. Pero, bueno, seguimos en esta gran inauguración de la mansión del Centro Histórico. Esto es Sol y Luna. Oigan, me da mucho gusto ver gente y caras conocidas. Roger González, aquí viendo todo esto del teatro. Me dijeron del microteatro. Creo que es un lugar para ver cosas diferentes al teatro comercial que estoy acostumbrado a hacer. Y vi puestas en escena realmente interesantes. La mafia del tacón me encantó. Huevos Benedictinos también es una comedia muy divertida. Y, bueno, sigo viendo y disfrutando porque puedes ver como diferentes puestas en escena, diferentes actores, diferentes directores, escritores, en fracciones cortas de tiempo. Entonces, bueno, disfrutando por lo menos dos horas de teatro alternativo. Oye, estuvimos aquí en Mico haciendo una temporada en Canal 5 y ahorita estás en teatro, ¿no? Sí, ahorita estoy en Hoy no me puedo levantar. Estoy haciendo el personaje de Colate, totalmente diferente al microteatro. Y estaba en Canal 5 y ahora, bueno, tengo proyectos para el próximo año para hacer ficción, telenovelas en el 2015, también en Televisa. Y, bueno, sigo en la radio, en XFM todos los días. Oye, para que la gente te siga, ¿tus redes sociales? Estoy en Twitter, RogerGZZ. Estoy en tus lados, en realidad, en YouTube, Instagram, cualquier red social. Soy súper adicto a las redes sociales. Y, bueno, pues ahí me pueden encontrar. Tengo mi canal de YouTube, también hago ahí algunos videos. De todo un poco. Perfecto. Pues muchas gracias. Gracias. Oye, ¿disfrutando de microteatro? Sí, fíjate que es la primera vez que vengo y estoy muy contenta porque es una idea padrísima y ver aquí a mis amigos y con unas obras excelentes, ahorita voy a ver otra y es un espacio bastante padre. Recomendable. Muy, muy recomendable. Y a nosotros los actores nos gusta muchísimo y es una obra muy corta que puedes ver varias. O sea, creo que son como 10, 11, por ahí, 11 obras que, híjole, la verdad, todas valen la pena. Están increíbles todas. Oye, estrenando proyectos, yo no creo en los hombres. Y la aceptación del público ha sido increíble, tanto como la novela como mi personaje, que le he trabajado bastante para ser este personaje. Estoy feliz porque al lado de Asela Robinson, que es una excelente actriz, un excelente ser humano, al lado de Alejandro Camacho. Perfecto, seguimos aquí, disfrutando del teatro.